La gana de la la Se quedó con la moeda Los cuerpos y el te barcino de la Mientras la soledad Le adoraba el vestido Repargo su parada Ella no me acordaba Ni una sola parada Aquella fría no le quedó A estas robras les clavara El espanto en sus ojos Me atingieron su cara Uno que me dio miedo Me apuré la partida Y sin despedida Me fui de la casa Me dio a sus a la puerta Me la tocó dolor Pero maldito De la boca gitana Son las tantas flores Ojalá que la lluvia Cuando caiga no se moque Y que sin tan violento Con el corazón se rompe No se las se enamore Ojalá que le espere Una que vete y una noche Y que volvete a ver la tierra Ojalá que jamás ¡Vamos! 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 ¡Gracias, mi gordo! Ese tan loco a quien vizó ¡Ulicia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ulicia! ¡Bravo! ¡Pulicia Arauco! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!